Y como le hemos indicado aquí en TN Todo Noticias, estamos sumamente preocupados, consternados y a la expectativa monitoreando la información que se pueda conocer en los diferentes departamentos, como le hemos indicado fue sensible en todo el territorio nacional. En Retaluleu no se reportan daños mayores, pero queremos conocer la información que se da a conocer, por supuesto, esta mañana por parte de Mario Tumín. Mario, adelante, ¿qué nos puedes contar? Gracias, efectivamente, queremos informarles de que los daños en este departamento de Retaluleu fueron leves, derivado al sismo, ya que el sismo sí duró bastante y causó pánico en los pobladores, los cuales salieron de su vivienda hacia las calles y al patio de sus residencias para poder ponerse a salvo. En lo que refiere el edificio de gobernación departamental, queremos comentarles de que volvió a sufrir daños, pero de esos moderados, la Conred hizo una inspección en el área. También en lo que refiere la Iglesia San Antonio de Paua, Iglesia Católica, situada en la zona número uno de esa cabecera departamental. Hay que resaltar de que este material es construido de adobe, material antiguo, y por ende, pues, se ha registrado este tipo de situación. Elementos de la Conreda hacen un sobrevuelo en toda la jurisdicción de Retaluleu, pues, se dirigen hacia lo que refiere la aldea Tulate, aldeas del municipio de Champerico, entre otros, para poder evaluar si existe algún daño. Pero hasta el momento no se ha reportado con expectativa de que se den o se hayan registrado, pues, daños fuertes. Únicamente una señora que fue remitida hacia la emergencia del ICC en el instante que ocurría el movimiento sísmico, el cual, pues, atemorizó a toda la población. Esto es lo que tenemos para todos los amigos de TN23, la información que se genera en Retaluleu. Bueno, entonces, nos agradecemos esta información y también nos alegramos bastante por poder conocer que no son daños severos los que se han registrado en este departamento y tampoco hay víctimas mortales, como también ya hemos mencionado que en nuestro país es totalmente diferente el panorama a lo que se está viviendo en México. Así que agradecemos a Mario Tumín por este reporte desde el departamento de Retaluleu. Estaremos en el transcurso de esta mañana comunicándonos con nuestros compañeros corresponsales para que nos den información acerca de este terremoto de magnitud 7.7 en la escala abierta de Richter, que sacudió la noche del jueves a Guatemala con epicentro en México y que ya deja dos personas heridas en nuestro país y más de 3.300 personas afectadas en nuestra Guatemala. De acuerdo con los datos oficiales preliminares de Conred, el potente sismo que ha sido calificado ya como un terremoto por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y Sibume, no ha causado víctimas mortales. Sin embargo, sabemos que el presidente de México también está totalmente preocupado por el terremoto que sacudió a México de 8.2 grados y que se han dado a conocer también y se han sido sensibles varias réplicas y que por un tsunami también muchas personas están en alerta. Sin embargo, las personas afectadas suman 3.316, las damnificadas 43, las viviendas con daños severos 25 y con leve 2 y 17 con moderados. Estamos hablando de nuestro país y los reportes que se tienen hasta este momento. El terremoto que tuvo una duración de 1.33 minutos y que tuvo su epicentro en territorio mexicano también ha dejado tres carreteras y cinco edificios afectados. También teníamos la información por parte de Juan Carlos Aquino de Provial, ya que nos hemos también preocupado por conocer cómo se encuentra el estado de las carreteras. Él ha indicado que hasta el momento no hay derrumbes, no hay ninguna complicación. Sin embargo, hay que tener las precauciones si usted piensa viajar al interior del país este fin de semana. Son tres carreteras afectadas, pero no son en grandes proporciones que esto impida el paso vehicular a esta hora del día y en los próximos momentos. Sin embargo, este terremoto que tuvo esta duración ha causado algunos sismos que se registraron precisamente a las 10 de la noche con 49 minutos hora local. Se reportan en Quiché, Xuchitepeque, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Huehuetenango. Según Incibume, el terremoto fue sensible en los departamentos de Guatemala, Retaluleu, Escuintla, San Marcos, Xuchitepeque, Totonicapán, Sololá, Santa Rosa, Izabal, Baja Verapaz, El Progreso, Escuintla, Chimaltenango y Quiché. Eso representa que el movimiento fue sensible en 14 de los 22 departamentos que tiene nuestro país. ¡Gracias!